Nico, última vez que te lo digo, sales ya que nos tenemos que ir En 10 minutos voy Voy a contar hasta 3 y como no salgas, me voy a la casa y te dejo aquí solo Ay, por favor 1 2 3, se acabó Espera mi mamá Nico, ya deja de jugar con la comida, o te la comes o se la doy al perro Pero es que le falta sal, además al perro no le gusta el estofado ¿A que no? ¿Qué? Pero ¿y ahora qué voy a comer yo? Bolitas de perro, sabor salmón, extra proteína, disfruta Nico, levanta del suelo, pórtate bien o le digo a aquel policía que está allá que te lleve preso Ay mamá, por favor, ¿tú crees que ese policía no tiene nada mejor que hacer que andar metiendo a un niño preso? Queda usted detenido por jugar en la vía pública y por desacato a la autoridad ¿Qué? Pero mamá, di algo Si te pone enfianta, rompo tu cerdito y la apago Nico, deja la ardilla tranquila No hagas que me quite la chancleta Ay, por favor mamá, me vas a tirar la chancleta con el árbol que tenemos de por medio ¿Cómo te dicen a ti? La Mariano Rivera chancletuda Llevo toda tu vida practicando la chancleta curva Y ahora corre porque me queda otra Ay, Dios mío Nico, ya es hora de dormir O apagas ese trasto o llamo al hombre del saco que te venga a buscar Ay mamá, por favor, ya casi estamos en el 2020 El hombre del saco no se lo cree ni el tato Espero que tenga un saco grande porque Nico es más alto que el niño promedio Ok, ok, ya apague, mira, ya estoy dormido ¡No cerdito!